La lucha libre es uno de los deportes más amados por los mexicanos y Tijuana es una de las plazas más emblemáticas. ¿Recuerdas el Museo del Coleccionista de Tijuana? Pues justo arriba se encuentra el Museo Mulme o Museo de la Lucha Libre Mexicana. En este sexto y último video de la serie Tijuas Baja Califas, visitamos este museo dedicado al deporte de los técnicos y los rudos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Jack Trinca. El día de hoy nos encontramos aún en la ciudad de Tijuana, Baja California, en uno de los museos más alucinantes y que estoy muy emocionado de ver, el Museo de la Lucha Libre. Tijuana es una de las ciudades que más saben de lucha libre, en la que la lucha libre es más emblemática y estoy en un museo único en el país y en el mundo. El Museo de la Lucha Libre es el segundo piso del Museo del Coleccionista. Si no han visto mi video del Museo del Coleccionista que es el primer piso, porque este es el segundo, vayan a verlo, también es una joya imperdible. Sin más, comencemos este video. No sin antes recordarles que se suscriban a mis redes sociales y que se suscriban al canal. En verdad me apoyarían y ayudarían muchísimo este canal a seguir adelante. Y sin más preámbulo, comencemos. Comenzamos este video con las cabelleras. En este museo te ven un poco de las cabelleras, de distintas peleas épicas que han pasado en la lucha libre mexicana. Para los que no sepan, en la lucha libre mexicana, es muy famoso las famosas luchas de cabellera o de máscara. Y aquí un poco de las cabelleras de todas esas peleas. La lista de peleas, donde tenemos primero al perdedor y luego al ganador. La fecha y dónde fue, en qué evento. Asombroso. Qué chido tener esto aquí. Aquí empezamos con un poco de los camerinos que hay en las luchas. Así suelen ser los camerinos de los luchadores. Aquí tenemos a Blue Demon preparándose, al santo, orando. Así acostumbraba él hacerlo. Aquí empieza el homenaje a las máscaras, que sin duda es una de las características más grandes de la lucha libre mexicana. Que es el honor, su personaje. Para el luchador mexicano, su máscara es lo más sagrado que hay. Y lo es todo. Siempre tienen que defenderla. Y es una obsesión defenderlas y ganar una de ellas. Ganar y quitar máscaras es un logro para la carrera de cualquier luchador. Aquí tenemos máscara de luchadores locales y regionales, de TJ, de Tijuana, que es una de las plazas donde más gusta este deporte. Más luchadores locales y regionales. Aquí está la familia de Tijuana, luchadores emblemáticos que han sido originados aquí de Tijuana, que ha sido de las plazas, como he dicho, que más luchadores ha dado. Aquí llegamos a máscaras nacionales donde, uff, joyitas. Joyotas, lluvia negra, médico asesino junior, solar, Kanek, Prostro, Flashman, el solitario, el espantapájaro, señor chicano, superparcas, espanto uno, villano primero, villano segundo, villano tercero, villano cuarto, villano quinto. ¡Oh, alebrije! El video tardaría muchísimo si las digo todas. Mil máscaras, un luchador emblemático, usadas en distintas épocas por él. Por eso es el mil máscaras, vaya. Aquí hay una sección especial del vato cabrón de San Diego, del Rey Misterio. Tenemos una estatua del Rey Misterio con sus característicos tatuajes, el 619, el Mexican, camisa de cuando empezó como el colibrí, cuando empezó en AAA, antes de llegar a WWE. Es su equipo original, el luchando en WWE. Distintas figuras de plástico, de adornos de WWE. Es mercancelaria de la WWE. Incluso esta tiene su firma. Rey Misterio es de los luchadores que más vendía esta empresa. Rey Misterio tiene el mérito de ser el representante de la lucha mexicana en la WWE. Es el que es más fácil de obtener mercancía por su estancia en WWE, así como porque es más actual. Aquí está la sección fémina, femenina, diversas luchadoras emblemáticas, Maravilla Azul, Miss Tiger, Reina de Corazones, Dios Atenea, uh, Dama del Silencio, oh, Medusa y Amazonia. Y muchas luchadoras que han pasado por esta industria. Aquí hay la sección de leyendas, luchadores que fueron súper emblemáticos, como el Hijo del Santo, Brazo de Plata, Blue Panther, Super Parca, Oro, Averno, LA Park, Olador, Oscar Jr., Blue Panther, Doctor Wagner, Uf, Raya de Jalisco, Místico en su primera versión, El Místico en su segunda versión. Aquí llegamos a la parte de las películas del cine, donde podemos ver los guiones, fotos y distintas cosas de lo que empezó a ser la industria de la lucha libre, junto con las películas, series, cómics y todo lo que sabemos que conllevó en aquellas épocas. Tenemos aquí las películas del Blue Demon, del Hijo del Santo. Aquí están las películas donde casi todas son del santo. Muchos de los cómics que ha habido, como el famosísimo Huracán Ramírez. Revistas de la época, donde ahí podemos seguir viendo las cabelleras. Aquí hay una representación de los distintos movimientos de la lucha libre, el martinete o la tumba rompecuellos, como le dice el buen Undertaker. La destructora, la quebradora, la palanca a los brazos, la bombita, la cavernaria, un inicio de toque de espaldas, un suplex, una enredadera, la quebradora simple, quebradora a todo lo alto, la ranita. Esta es la sección que también tiene propia, como Blue Demon, uno de los luchadores más grandes de la historia de la lucha libre mexicana, con distintas colecciones sobre este astro. Un homenaje a la arena Tijuana 72, una arena que ya no existe, donde vean todo lo que había, luchas extremas, camisa de los locos del ring, y los distintos campeonatos que había. Butacas del auditorio municipal, campeonatos, promocionales, bancas de arenas, una representación del mural conmemorativo del 80 aniversario de la arena México, y otras joyas de la lucha libre. Un torneo de la leyenda azul, un torneo de honor a Blue Demon, una de la leyenda de plata, donde entraron varios luchadores, butacas que subieron en la arena México, máscaras que cayeron en la arena México. Distintos campeonatos, los portacervezas de la arena México. ¿Se nos olvidaba alguien? ¿Quién más merecerá una sección exclusiva en este museo? Por supuesto que el Santo, uno de los luchadores más emblemáticos de la historia de este deporte. Boletos de lotería con su nombre, sus películas, distintos coleccionables, y doble, ¿eh? Obviamente una vitrinita no iba a alcanzar para todo lo que se puede tener. Aquí tenemos un pequeño ring para que poses para la foto, para que te veas mamalón. Por cierto, los invito a mi Instagram para que vayan a ver mis fotos mamalonas en el ring. Ojo, no vayan a confundirme con Roman Reigns, es su amigo Jack Trinca, no Roman Reigns, solo para aclarar. Juegos de cartas, libretas, carteras, partes de máscaras. ¡Wow! Licencias de distintos luchadores, o es como licencia para poder luchar profesionalmente. Ocupas tu licencia, ¿no? Cualquier güey se puede venir a subir al ring así porque así. Distritos coleccionables, con mascaritas. Más coleccionables, más coleccionables aún. ¿Cuántas máscaras? ¿Cuántos luchadores? ¿Cuánta historia tiene este hermoso deporte? Muy, 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 muy popular en México. Figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre, más coleccionables, promocionales de victoria, alcancías, cuadros, más cómics, llaveros metálicos de distintos luchadores. Aquí hay una serie de artesanías donde representan a los luchadores. Cuadros de temática del Santo, Blue Demon, el Huracán Ramírez. Manos de distintos luchadores, la mano de Shamu, del Buyaka Buyaka Six One Night, el Rey Misterio. Otro del Rey Misterio, Damián 666. Promocionales de distintos eventos de la lucha libre. Vean esta joya, diosa Blue Demon, el luchador y artista y actor de cine. Actualmente, y de hecho ya viejos, están todos los juniors de estos luchadores. Vean los clásicos monitos de luchador. Recuerdan que antes siempre estaban en los tianguis. Pues son parte importante de la decoración de este asombroso museo. Y bueno amigos, es todo por este video. Espero les haya gustado. Yo estoy muy alucinado de estar aquí. Nos vemos en la próxima. Los saludo a su amigo El Santo, Blue Demon, Rey Misterio, el vato cabrón de San Diego y su amigo Jack Trinca. Chau. Chau.